Ya pasó un tiempo desde que los vecinos de la población Salitre Bajo decidieron sumarse al proyecto bicentenario Circuito Deportivo de Fundación Minera Escondida. Luego de diseñar en conjunto las mejoras de la cancha según sus necesidades, se reunieron para conocer la propuesta final y también el monto del cofinanciamiento. Esta población es parte del primer grupo escogido en base a su alta participación social y vulnerabilidad. Una renovación que contempla camarines, servicios sanitarios, superficie de juegos, iluminación, graderías y cierre perimetral. Nos favorecieron con este proyecto y a la vez de que esto se hace realidad, sobre todo se hace realidad. Porque la población está muy abandonada, muy abandonada. Necesitamos mucho de un proyecto, de que la gente venga porque esto nos va a servir a nosotros mismos. Si ellos no hubiesen puesto, por decirlo así, sus ojos en nosotros y no hubieran dicho, ¿sabes qué?, nos invitaran a participar en esto, igual hubiera sido una pena. Pero, como te digo, nosotros estamos muy felices. Y en este caso en Salitre Bajo ha sido fundamental también la participación de la comunidad. Y hoy día, bueno, tuvimos una buena asistencia de personas que pudieron ver el proyecto, conocerlo y hacer preguntas también, resolver sus dudas respecto de él. Así que estamos muy contentos por eso. En total, son más de 20 recintos deportivos los que serán intervenidos con el objetivo de construir infraestructuras de calidad que incentive la participación e involucramiento de los sectores más vulnerables con la práctica deportiva.